Suscríbete a nuestro canal ya que así no te perderás ningún video. Punto importantísimo aquí es que no olvides de darle al botón de la campanita para que YouTube te avise al instante cuando estamos subiendo videos. Ahora sí, comenzamos. Mariel Manson prepara nuevo material. Recientemente lo hizo público en su cuenta oficial de Instagram en donde en la descripción de la imagen dice A prepararse. Más adelante aseguró que el texto que envió fue desde el futuro dando a entender que algo prontamente está por suceder. Solo hay que esperar. El cantante de Megadeth, Dave Mustaine, va a lanzar un libro que se va a titular Rust in Peace. Este tiene por nombre un disco, ¿no es cierto? Y va a ser un homenaje de los 30 aniversarios de una de las mejores obras del conjunto. Y por otro lado, quien va a colaborar en este trabajo es el mismísimo Slash de Guns N' Rows. Slash sobre este trabajo dice Rust in Peace puso a la banda en el mapa. Hizo que Megadeth sea un nombre familiar. Ciertamente entiendo por qué cada aniversario de Rust in Speed se celebra como un momento crucial tanto para Megadeth como para el Heavy Metal. Fueron sus palabras. Paul McCartney estrenará una versión remasterizada de Beautiful Night. Junto a esta nueva interpretación de este tema, el EP trae consigo un demo del corte original que data de 1995. Una grabación alternativa del mismo llamada Beautiful Night Run Together. Este trabajo lo hizo junto con Ringo Starr y ya se encuentra disponible en Spotify. Sinceramente es increíble que este hombre no se muera nunca y esperemos que así sea, che. La verdad no se muera nunca. Pero bueno, la noticia es que se encuentra bien Ozzy Osbourne y está tan bien que va a hacer nueva música. Al menos así lo ha confirmado su mujer y manager Sharon Osbourne diciendo lo siguiente. Va bien, lo está haciendo muy bien, muy bien. Lo ha pasado mal, muy mal. En un momento pensaron que nunca volvería a caminar. Pero lo está haciendo. Está caminando y está muy bien. Ha sido golpeado por muchos motivos de salud. Pero lo está haciendo bien. Se está fortaleciendo cada día. Él tenía el gen del Parkinson así que tuvimos dosis de doble de todo. Pero lo está haciendo bien. Está comenzando su segundo álbum con Adred Wild, productor de este mismo disco. Así que ya saben, están trabajando en estos momentos en nuevo material. Cuando saldrá, habrá que esperar. Otra de las leyendas del rock y el metal es Alice Cooper y también está trabajando en nuevo material. En esta ocasión está trabajando con el productor Desmos Chil, si lo pronuncie bien. Y este álbum se espera que vea la luz el año que viene. Fecha exacta, todavía no hay nada. Y entre otras novedades de Alice Cooper lanzará su propia leche chocolatada. Esto es, para caridad. Las ganancias de la venta de la leche chocolatada se irán a una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a adolescentes y niños con problemas. El dinero será usado específicamente para apoyar a los jóvenes a través de la música, el arte y la danza. Claramente esto es de edición limitada y tan solo se vende en Estados Unidos. Aunque me gustaría tener la botella solamente para coleccionar. Y entre algunas noticias del rock nacional Animal hizo una plataforma a donde muestra el talento de sus seguidores. Lo tituló Escenario Virtual, simplemente. La intención es ir reposteando los diferentes o las diferentes versiones de los temas que fueron interpretados por sus fanáticos. En su cuenta oficial de Instagram dicen Esto es Escenario Virtual, una plataforma que creamos con el propósito de agradecer a cada uno de los fans que a lo largo del tiempo se animaron a interpretar, difundir nuestra música. Ahora nos toca a nosotros difundirlos a ustedes. Sin dudas, algo muy novedoso y original. La banda alemana Acept reanuda su grabación de su nuevo álbum. Más alemana que estadounidense, pero por ahí anda. En fin, retomaron lo que va a ser el sucesor de Rise of Chaos del 2017. Y así lo mostraron en su cuenta oficial de Instagram. ¿Cuándo saldrá este material? Todavía no se sabe y habrá que esperar. Y para los fanáticos de Nirvana, Frances P. Cobain, la hija de Kurt, adelanta nueva canción. La hija también de la vocalista Courtney Love ha compartido recientemente una serie de historias en Instagram revelando una canción inédita por primera vez. Frances P. no reveló nombre ni fecha de estreno por el momento. Y para aquellos que conocen un poco de la historia de Nirvana, sabrán que esta mina es un poco reacia a la farándula. Así que es muy difícil saber si va a tener comercialización esta canción o la va a dar conocer o la va a guardar para sí. No se sabe. Se viene el nuevo trabajo de Blink 182 o Blink 182, como lo quieran decir. Y Travis Barker actualiza el estado de este álbum. Y más que un álbum, es un EP. Hablando en una entrevista para MTV, en la cual se encontraba hablando con Mark Oputz, dijo que llegará a finales de verano, entendiendo que esto sería a finales de agosto. Así que habrá que esperar. Y como siempre te mostramos lo que hay en el sitio www.territoriorock.com en donde la portada en estos momentos es de Nena X. Ruido Blanco tiene mucha reminiscencia de los 80. Una charla que tuve con ella que la pueden ver en el video anterior si quieren. Y después tenemos entre las últimas noticias. Recuerden que esto se actualiza a cada momento. Hay muchísima más información de la que les estoy contando en este video en el sitio. Así que pueden ir a dirigirse ahí. Dice una de las noticias que hay. Dice Henry Cavill construyó su propia PC y hace dudar de la heterosexualidad de hasta el más macho. Sí, ha sido tendencia inclusive de Henry Cavill en donde se lo ve armando su PC gamer simplemente. Y después tenemos compartimos todo el material de la banda de metal Cruella. Es una banda genial que nos pasaron su información. Rammstein confirma fechas para el 2021. Sí, 2021. Blutung Hell. Sí, Blutung Hell. ¿Se acuerdan de esta banda? Vamos a entrar a la noticia. Era una banda alemana, ¿no? Recuerdan? Vuelve a la actividad y dará conciertos en Alemania el primero de agosto por supuesto con reglas de sanidad de distanciamiento social. Para poder llevar a cabo el concierto el área estará dividida en cuadrantes y filas y en cada área se pondrá un espacio de cuatro personas si se levantan de su silla parado, sentado de su elección. No podrán abandonar su silla solamente para ir al baño y la mercadería que quieran comprar en ese lugar. Nada más. Es esto para aquellos que reconocen a esta banda. después tenemos otra Everloth presenta Diary of Existence después El Conde está de regreso junta a U-Hellings y algo más. Leyenda del Trash Metal Ouslog presenta su nuevo videoclip Bomb Down to Close Después tenemos el nuevo video de StatiEx de su proyecto llamado Regeneración o Regeneration como quieras decirlo. Entre otras novedades les sacamos esto fuimos rapidísimo fuimos rapidísimo con esta noticia que se viene trabajo conjunto de Aspera y El Bananero en una reciente emisión de últimamente que anda haciendo El Bananero para YouTube más Twitch junto a su proyecto Radio Garca se le escapó entre comillas la siguiente información y lo podemos ver acá ¿Cómo me deja esa música? Me deja como loco igual que cuando escucho Aspera estoy charlando con los de Aspera también unos crack todos esos son una banda hijos de puta importantes y la verdad talentosos lo cual es una combinación peligrosa y vamos estoy muchas sorpresas Estás hablando demasiado Banero que hace dos días que no hablo nada estoy tipo sí, no viste como tratamiento viste de la tortura de Guantánamo Bay que te preguntan vos estabas con los de Al Qaeda no sí, no es todo así en mis días así parecía un terrorista claramente se ve que trataba de remontar lo que se le escapó y bueno mientras anunciaba lo que sería una app justamente está creando una app que va a llegar dentro de poco comentó muy por arriba que sería un contenido y que parte de su contenido tendría como este participación eso eso de entender al menos pero participación segura de Aspera hay sí es ustedes mismos lo vieron acá en el video y esa es una de las noticias que le sacamos muy fuimos rápidos en eso bueno como siempre las noticias anteriores de las noticias 63 sí número 63 estamos en el 64 y pueden ir cuando gusten y en cuanto al canal de YouTube ya saben acá que están viendo nos están viendo ahora pueden ir a la lista de la reproducción sí que tenemos acá abajo que es conociendo bandas siempre se actualiza sí siempre está actualizado tanto con los nuevos las nuevas bandas como lo último en materia de bandas que ya son más consagradas no después bueno el otro proyecto acá tiene la lista de reproducciones de todos los videos que están en el canal recordá de compartir el video sí y si son nuevos suscribirte obviamente activar la campana y todas las cuestiones que ya sabes la noticia anterior estamos en el 64 y por lógica la anterior era el 63 así que si querés ir a ver las noticias anteriores son estas y luego bueno así sucesivamente para atrás para estar al día con todas las novedades del rock y el metal y por otra parte te sugiero si querés ir a conocer un poco de videos de terror y todo eso te sugiero mi canal personal que se llama el justi donde vamos a encontrar bueno justamente eso cosas del terror y más tenemos entrevista también a Danan Magnumefisto y entre otras cosas que podés encontrar en relación a eso del terror y más así que nada gente si tenés ganas también pegate una vueltita por ahí que me harías muy feliz y si conoces a alguien que quiera publicitar su banda no hay ningún problema que se comunique con nosotros vía email y con gusto le presentamos acá en el sitio también si querés donarnos algo colaborar con nosotros para que esto crezca cada día más también podés hacerlo y nada más amigos esto es todo por ahora lo que tenés que saber lo más relevante en resumen que está pasando en el rock en el mundo del rock y el metal mi nombre Gustavo Alegre y nos estaremos viendo en próximos videos bye